Bien, bueno, aquí estamos camino hacia Billo Higgins, antes de llegar a Huerto Yungay, y podemos observar un paisaje absolutamente ganadero todavía. Se ven las huellas y la presencia de ese paisaje ganadero tan típico de esta zona de muchas décadas. Un paisaje que es interesante constatar su presencia, porque es un paisaje que está cambiando más hacia el norte, de Cochrane hacia el norte, hacia un paisaje más bien donde la naturaleza empieza a adquirir mayor protagonismo, el turismo empieza a ingresar, y esta gente todavía acá vive un poco más aislada, con unas formas de habitar que van a ir cambiando seguramente con los años.